Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me queda en la vida Por eso vuelo a otro sendero Para reconocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Me aparecen tantos miedos que no me dejan cansar Tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que habrá entrado Cambio dolor por libertad Cambio herido es tu sueño que me ayuda a confirmar Cambio dolor por felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me queda en la vida Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan cansar Tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio dolor por libertad Cambio herido es tu sueño que me ayuda a continuar Cambio dolor por felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar Cambio dolor por libertad Cambio herido es tu sueño que me ayuda a confirmar Cambio dolor por felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar Cambio dolor por felicidad Cambio dolor por felicidad Cambio dolor por libertad Cambio dolor mirador Cambio dolor y토 Para conocer el mundo de verdad Cambio dolor por felicidad Porque el mundo de verdad La suerte sea suerte y no站 ¡Suscríbete al canal! 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 La Alainia con prescindro de los cuáles. La Alainia es una gran gran costa de la ciudad. El es de la ciudad de la ciudad. La Alainia es una gran excursión de cruiz. Y es una excursión de la ciudad. También es una excursión de la ciudad. La hermosa es la hermosa es que puedes visitar a diferentes países. Y no solo, como en Turquia, en Tailandia, лежan bajo el sol y aguantarse en las aguas. También puedes ver muchas historias, y no solo historias. Como en Dubái, en Abu Dhabi, que solo paga su富裁. Esto es si hablamos sobre el Persez. Cuando llegan los lineros a ese tipo de port, puedes ir a la hermosa en el Persez, porque la hermosa en el Persez está en el Persez. Para ver la hermosa del Persez, puedes hacer una excursión en el Persez. Esto puede ser un tour de autobús, puede ser un autobús. También puedes hacer una excursión en el Persez. O sea, puedes ir en el Persez, puedes hacer una excursión en el Persez. O sea, puedes hacer una excursión en el Persez. O sea, puedes hacer una excursión en el Persez, Pasamos en el barrio, tomamos los autobuses y a la familia y la compañía visita todas las hermosas y obtuvieron un montón de впечатlений. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!